bueno chicos como estamos hoy estamos con viditos muy laquitos bueno hoy le vengo a traer mi primer trolleo hoy voy a trollear a un amiguito que nunca juegue mucho nunca juego con él es un amigo de otro amigo y yo no sabía cuando digo que yo no sabía significa que yo no sabía como hablaba de que no sabía nada de él ok cuando yo me interés que el juego a rock and league le intenté jugar con él como ustedes saben yo no soy muy buena ni muy mal ni muy mal eso significa que yo a veces soy bueno y a veces soy malo en el trolleo de hoy voy a hacer un amiguito y luego voy a intentar hacer que él se juega un poquito de lo que está bien ve tú ve tú yo voy a ver el litro me quedo me quedo me quedo con tu primo no ah que son tus hermanos no porque se escucha gente hablando no sé dale patrista si la dejabas incluso chocaba contra ni siquiera entraba al arco si la dejabas vamos oh dios bueno no importa se fue yo voy acá atrás bueno me parezco un rato ahora voy a mor adiós yo voy yo voy y y oh que jugadon papacito buena 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 Ese jugador nuestro fue muy épico, ¿no? ¡Un buen disparo, tío! ¡Ya voy, ya voy! ¡Eh, me quería robar el gol! ¡Maldito! ¡Ah, ya no roban, ya no roban! ¡Ah, ya no roban! ¡Cómo que no, mírate, wey! No, no, si yo no iba a empezar. ¡Ay, este men! Bueno, yo defiendo. ¡Vete, voto! ¡Arriba, vire! ¡Pero, pendejo! ¿Por qué me empujas a mí, wey? ¡Aca, acá, acá! ¡Qué golazo! Los ositos, cariñositos. ¡Esto es caca calidad! No entendí el chiste, pero bueno. Tiene un tenetiche. ¡Oh! ¡Qué golazo, Ana! Bueno. Agárrate, ¡ah, qué bombazo, wey! ¡Y todo el mundo le derra el pinche balón ahí, wey! ¡Qué verga! ¡Aguien, mafina! ¡Aguien, mafina! ¡Aguien, mafina! ¡Oh! ¡Pati, pati, pati! ¡Pero, qué hace! ¡Ay, Dios! ¿Cómo quieres que le des? Si estaba cogiendo con el... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, tío? ¿De qué te ríes? Mira, crees que está bien. ¿Qué? ¿Lo que pasa de que estaba cogiendo con el brazo muda? ¿Por qué no ponen un juego todas? Sí, pero es que... ¿Qué nubazo? ¡Mamá, Patrick! ¡Patrick! ¡Patrick! ¡Equilio! ¡Ve, Patrick! ¡Centro a la Perro! ¡Buenísima, Perro! ¡Centro a la! ¡Que la centro es estúpido! Tranquilo, oye, tranquilo, viejo. Oye, oye, tranquilo, viejo. ¡Qué nubazo, güey! ¿No le sabes ni pegar o qué pedo, güey? Pero, ¿eres veterano y pareces... ...semi profesional, güey? ¡Uy, mío! ¿A poco no, carnal? ¡Buenas saludadas, papá! ¡Ve tú, ve tú, ve tú! ¡Uf! Espera, 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 que estoy haciendo otra cosa, perdón. ¡Ya volví! Ahí está, listo, listo, listo. ¡Qué idiota! ¡No, tengo nitro, porque alguien se está choreando todo! ¡Me pregunto quién será! ¡Oh, qué pico se me... ...no le puedo ni pegar, güey, pinche manco. ¡Oh, qué pico se me robó! ¡Me robó el gol, aquí! ¡Pendejo! ¡No, no, 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 no! ¡Mira, mira quién son! ¡Mira, mira quién es! ¡Mira quién es! ¡Mira quién es! ¡Qué! ¡No! ¡Qué! ¡What the fuck! ¡No, man! ¡De los 17.000 que nos podían tocar, nos tocaron! El mismo, la misma... O sea, es uno solo, el otro no solo, ¿sabes? ¡Hala! ¡What the fuck! ¡Ahora ven, porque cuando veo, me veo manco ahora de ver! Ya se debe estar como... ¡Ah, este manco no debe hacer nada! ¡Escucho! ¡Dale, dale, dale! ¡Bien! ¡Bien! ¡No, mierda! ¡Viene, Eloy! ¡Viene, Eloy! ¡Vamos, que le podemos ganar otra vez! ¡Le vamos a ganar el Kidi! ¡Oh, qué chafa el Kidi! ¡Ahí está! ¡Buenísimo el patak! ¡No, man! ¡Burr! ¡Dale, dale! ¡No tengo todo el guapo! ¡Ahí está, madre! ¡Ahora sí! ¡Chinga tu puta madre! ¡Déjame pegarla a mí! ¡Patrick, casi la cagas ahí! ¿Estás seguro? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, chicos! ¿Qué le había dicho yo? ¿Qué le gritaba? Pues... ¿Quieren escucharlo o no? ¡Toma! ¡Pone buen disparo y yo le doy gracias! ¡Tres troca intercambio! ¡XD! ¡Voy a poner el Kidi! ¡Ya, intercambiamos! ¡Veto, Veto! ¡Otra vez! ¡Ay! ¡Uy! ¡Uy! ¡Le erraron perros! ¡Uy! ¡Pinche rata! ¡Vo a ponerle el Kidi! ¡Sí! ¡Cambiamos ya! ¡Intercambiamos! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Algí, dale, dale! ¡Pero, ¿lo voy? ¡Olé! ¡Tila, Cristi, we! ¡Pero eres! ¡Dale, dale, sé, no, no! ¡Céntralo! ¡Que las haces! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Que las siguen tres pendejoos! ¡Van a meter otro gol! ¡Culpa tu, ya, we! ¡Que las haces! ¡Tranquilo! ¡Que las siguen tres pendejoos! ¡Van a meter otro gol! ¡Culpa tu, ya, we! ¡Pero, Patrick! ¡Patrick, ¿qué haces? A ver, ¿qué estaba haciendo Patrick? ¿Qué estaba haciendo Patrick, tío? ¡Algurrando pinche turbo, we! ¡Pero, ven a sacar la pelota! ¡Está retrasado! ¡Oh, dios! ¡Eres mentirón y ni siquiera sabes! ¡Ve tú! Eloy, ¿te puedo poner un video? ¡No! ¡Ah, ok! ¡Ya estoy pensando en que mierda va a ser! ¡Jajajaja! 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 ¿Por qué te ríes tanto? ¡Jajajaja! ¡No! ¡No! ¡PATRICK, tío! ¡Has algo! ¡Chinga tu puta, mamá! ¡Jajajaja! ¡I konocí! ¡Jajaja! ¡PATRICK! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! No puedes... ¡PAP! ¡Ah, jajajaja! ¡AH, jajajaja! No haces una verga... ¡Ve tú! y qué haces qué haces qué haces qué haces pero qué haces tu risa más mala tío más fingida tu risa que no sé qué es la verdad no es por ser forro ni nada pero tú somos fingidos bien por fin hace algo como tú más primero y ahí apenas vas un gol y un tiro y yo voy con una asistencia y un tiro pues yo pero porque pero porque pones defiéndome si tú vas a defender no se nota que eres muy retar pero le patrick win o reprendente vale compa 1 vale compa 1 tío o no porque con explotan Momento del troleo por dos. 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 Bye. Suerte. Oh, no. Mis amigos. Si fueron a otro grupo. Bueno, ya los invito.